La grabación está en. Los casos, contamos con la colaboración del maestro mexicano Horacio Muñoz, quien es un catedrático de estadística. Maestro, gracias por estar colaborando con nosotros. Al contrario, profesor Javier, le agradezco mucho la invitación. Deseo que esto sea muy productivo para todos y que se pueda entender este concepto de estadística descriptiva tan importante. Bienvenidos. En el gráfico que se está viendo acá en la pantalla tenemos tres tipos de distribuciones. El primero, el de la izquierda, se conoce como asimetría negativa en que la mediana y la moda están a la derecha del promedio media. Lo que explica este gráfico es que la mayoría de los casos se están concentrando a la derecha de la distribución, es decir, en las puntuaciones más altas que contiene la escala de medición. En el caso contrario, tenemos esto se conoce como asimetría positiva. Como pueden observar, la moda cae en los primeros casos de la escala de medición y también la mediana, moda y mediana están a la izquierda del promedio. Esto, por ejemplo, si fuera un ejemplo de la edad, no está diciendo que las puntuaciones, las frecuencias de estos casos se están concentrando en aquella gente que responde a la encuesta con edad más joven. Ya a medida que va aumentando la edad, va disminuyendo la frecuencia de casos y el caso del medio es una asimetría, es una campana completamente simétrica. Es el caso de la curva normal, es una campana con una forma de espejo, las dos metades son exactamente iguales y una de las propiedades de la curva normal es que el promedio, la mediana y la moda son iguales. Maestro, ¿qué nos puede compartir sobre este gráfico que estamos observando? Así es, lo has mencionado de manera correcta. Fíjense, en la primera gráfica observamos que la media, el promedio o la media aritmética está del lado izquierdo, lo que significa que la mayoría de los valores de esa distribución que tiene ese comportamiento o esa forma se encuentran del lado derecho. Sin embargo, hay valores que están afectando, por decirlo de alguna manera, o que están siendo significativos para que el promedio se recorra. Eso hace que por observación y por gráfica se pueda entender que no se tiene una distribución normal. En el caso contrario, la gráfica del lado derecho podríamos notar muy claramente que la mayoría de los valores está del lado izquierdo. Sin embargo, existe, como lo mencioné hace un momento, pero del lado contrario, es decir, del lado derecho, gran cantidad de datos o algunos valores. No podríamos decir si son muchos o pocos porque depende del tamaño del censo, del universo o de la muestra, pero que están siendo significativamente importantes, hablando estadísticamente, para que el promedio se recorra. Entonces, ahí es muy importante analizar esta medida de asimetría, esta medida de forma, porque nos puede ayudar a identificar el tratamiento paramétrico o no paramétrico de los datos en un determinado momento. Y bueno, finalmente mencionar que cuando se tiene una distribución normal, como es el gráfico del medio, pues la media, mediana y moda tendrían el mismo valor. Es importante decirlo que el mismo valor es relativo porque no necesariamente, si hablamos de la edad, no necesariamente son 40 años los 3, a lo mejor uno es 41, el otro es 42, pero están relacionados en ello. Y cuando la asimetría es negativa, como vemos en el gráfico izquierdo, el coeficiente de asimetría es menor a 0, cuando es positiva es mayor a 0 y cuando tiende a ser normal, ese valor tiende a un valor meramente aproximado a 0. Adelante, profesor. Buena explicación, profesor. Entonces, vamos a pasar al ejercicio práctico aquí con el SPSS. Este es un censo sanitario del 2011 en España que se hizo, donde preguntan una serie de datos sociodemográficos. Así es. Principalmente para ver la prevalencia y la existencia de algún tipo de patología, de alguna enfermedad, que el Ministerio de Salud Español lo usa para poder aplicar ciertas políticas públicas en salud. Entonces, vamos a ir a analizar, descriptivos, el análisis exploratorio. Así es. Vamos a seleccionar la única variable cuantitativa aquí que tenemos. La vamos a pasar. Recordemos también que solo la variable cuantitativa resiste la batería de análisis completa de la estadística descriptiva para variables cualitativas. Este no sería el procedimiento indicado, sino hacer algún procedimiento no paramétrico que ya en su momento vamos a trabajar. Entonces, maestro, vamos a estadísticos, descriptivos por defectos, gráficos, seleccionamos histograma. Histograma. Solo para dar de ejemplo, vamos a aplicar la prueba de hipótesis Comodoro de Milnoff, ya que son más de 50 casos. Solo para testificar normalidad, sin explayarnos sobre ese tema en este momento. Continuar, visualización por defecto, o sea, estadísticos y gráficos, y ya está, ¿no? Es correcto. Así es. Muy bien. Y aquí, como vemos, nuestro amigo el SFC se procesa la información. Yo le, maestro, yo le recomiendo a mis estudiantes. Sí. Primero, analicen, aprendan a interpretar las tablas y en segunda medida puedan hacer la confirmación visual por medio de gráficos. Muy bien, muy bien. Por ahora aquí, ¿dónde está la gráfica de normalidad? Por supuesto, el gráfico de normalidad, en la parte superior, de, ahí está exactamente del histograma, y ahí se podría observar lo que estábamos comentando teóricamente en unos minutos atrás. O sea, se alcanza a ver que el punto más alto de la campana, ¿de acuerdo? No necesariamente coincide con la moda, es decir, y mucho menos con las otras dos medidas de tendencia central. Se visualiza que tiene una ligera, ligera, ligera cola a la derecha. Eso hace que el coeficiente de asimetría, que en un momento vamos a comentar, no sea cero, sea mayor a cero. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita, si nos puede poner la imagen sobre la tabla primeramente, como usted comentaba, porque analizando los números primeramente se puede entender mejor y después pasar a la visualización gráfica de lo que usted ya comentaba. Ahí, si alcanzamos a observar, el asunto de asimetría nos está dando un valor cercano al punto 2, es decir, no es un valor exactamente igual a cero o cercano a cero. ¿Cuándo es cercano a cero? Cuando tiene al menos una o dos decimales después del cero. Y eso a nosotros nos va a confirmar lo que mencionábamos hace un momento, que se tenga una distribución meramente con ligero sesgo. ¿Por qué se da esto con ligero sesgo a la derecha? Porque si observamos el valor máximo y el valor mínimo de los datos, ahí en la tabla, podemos observar que la edad más pequeña de esta variable que estamos analizando, una variable de observación discreta, son 16 años. Versus el valor mayor, un adulto ya bastante grande de 106. Eso a nosotros de entrada nos indica que hay un rango de 90 años. Entonces, es bastante, hay una variabilidad considerablemente mayor al 30%. Claro, el mínimo de 16 casi sería un menor de edad y un tipo, y cierta gente de 106 años bastante avanzada en la edad. Entonces, también miremos, maestro, la media 15, 51, 22, mediana 49, hay más de, digamos, dos años de diferencia. Eso ya me podría estar indicando medianamente que esto podría ser una curva no normal. Miremos la prueba Comodoro. Comodoro, como vamos a ver, tuvo una significación de 0,0. Recordemos que en la prueba de hipótesis Comodoro, cuando es mayor a 0,05, se está asumiendo la hipótesis nula de normalidad. Y también esto se mira aquí en el histograma, como los datos no están cayendo perfectamente en la curva. También, como vimos aquí, la asimetría es 0,1. ¿Cómo interpreta eso, profesor, esta asimetría 0,1? Así es, ese 0,1, como se mencionó anteriormente, que ya redondeado sería 0,2, porque creo que es 0,161, nos está indicando que la asimetría es hacia la derecha. ¿Por qué? Porque recordemos que hay tres maneras de interpretar la asimetría. Cuando es 0, que no sería asimetría, ahí sería simétrico. Cuando es 0, es totalmente normal, lo que ya se mencionaba. Cuando es menor a 0, menos 0.8, menos 4, menos 3. Ahí estaríamos diciendo que la cola es a la izquierda. Y cuando es mayor a 0, como en este caso, nos indica que hay algunos valores de la edad que hacen que el promedio se jale, se recorra hacia la derecha. Por eso es que en el gráfico se puede observar y los números lo confirman. Y además que la prueba de Kolmogorov-Smirno está rechazando la hipótesis nula, la hipótesis de normalidad. Claro, entonces, si aquí pensamos que la media es 51 años y estamos teniendo una asimetría positiva, entonces podemos afirmar, usted me corrige si no es así, que los datos se están concentrando a la izquierda de la media y, por tanto, en los casos jóvenes son los más abundantes en esta distribución. Totalmente de acuerdo, profesor. O sea, hay mayor cantidad de personas, por así decirse, jóvenes. De hecho, allí en la gráfica se observa que la mayoría está de 40 años hacia atrás. Si se fija, la media nos da 51 años. La mayoría está atrás de ese promedio. Si dibujáramos una línea paralela a los casos que tenemos en el histograma, el mayor porcentaje está en las personas menores a los 50 años. Maestro, para cerrar el video, también tenemos que tener en consideración que hay otros criterios en la estadística descriptiva, ¿no? La cultosis que ya vamos a ver y los percentiles, principalmente entender los cuantiles con los gráficos que nos arroja, es una medida también bastante interesante para ver cómo se están comportando los casos. Por mi parte, hasta acá llegamos. Suscríbanse al canal del Maestro Horacio, va a estar abajo el link. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho. Y por mi parte, vamos a seguir haciendo colaboración con el Maestro Horacio y será hasta la próxima. Gracias, Maestro, por haber colaborado. Muchas gracias a todos. Esperemos que sea de utilidad. Les mando un fuerte abrazo desde México. Hasta luego. Hasta luego. ¿Listo? Listo.